Hola queridísimos videojuegos aficionados y bienvenidísimos a mi canal Let's Play IndieGames Channel. Aquí con el episodio 6 de la partida en el Polo Norte en RimWorld. Aquí con Navas que está todavía durmiendo que son las 6 de la mañana. Es el episodio 6 a las 6 de la mañana. Estupendo. Pues sí, un recap. A ver, pues eso. Hemos construido el pasillo de la muerte. Y aquí hemos cerrado la casita y lo hemos convertido en un tipo de nevera storage room donde espero que este se ponga a trabajar dentro de no mucho porque le voy a dar aquí una importancia. Preferred. Lamentablemente justo ahora nos viene algo. A ver qué es esto. Every colonist wins in pain. Todos los hombres tienen algún tipo de dolor. No sé exactamente qué les pasa, pero... Bueno. A ver si no le afecta demasiado su humor. Que de momento está bien. Eh, mira. Colonist left unburied. No, pero si te la vas a comer. Este todavía no se ha enterado qué va a hacer, eh. Creo que vamos a tener que hacer un tipo de iniciación esta noche. Para cena hoy va a haber colonista muerto. Yo creo que se va a tener que dar cuenta porque si no hay que saltar al agua fría. Mine. Le voy a decir esto. Esto también lo creemos. Espero que todavía haya más una vez que se coma eso. Ahí hay más. Eso siempre está bien. Y claro, por ejemplo, si algún día... Dudo que vendrá alguien algún día. Pero... ¿Sabes lo que voy a tener que hacer con este? Tiene que empezar a estudiar. lamentablemente, no me gusta decirlo pero es que es la verdad, tienen que empezar a estudiar porque algún día tenemos que estudiar también esperamos aquí, electricidad y esto nos va a ayudar a hacer, yo creo que esto también no sé cuál es, pero hacer electricidad va a ser útil para hacer calor, para hacer muchas cosas y también pues tener un beacon no es un bacon, es un beacon, es el aparato que nos permite comunicar con naves que vienen tal vez con con algo, entonces ahí siempre se puede vender cosas hacer un poquito de pasta o cambiar materiales por comida o cosas así no, una vez más esto espero que, joder, que se pongan las pilas, ¿sabes lo que vamos a hacer señores y señoras? episodio 6, voy a venir aquí a las opciones voy a cambiar el storyteller y voy a poner Savage porque como que no está pasando nada voy a dejarlo, tal vez voy a dejarlo el episodio 6 más ¿vale? y si no pasa nada en el episodio 6 en el episodio 7 lo cambiaré al Randy Random Savage para que pase algo porque madre mía vaya pesadez él está comiendo eso claro, le ha gustado el gel este de los de los insectos qué tío más raro anda, mira acaba de descubrir aquí un área hostia, y aquí hay uranio, tío joder qué fuerte y parece parece que acaba de subir de nivel podemos mirar a ver dónde está la de mining, 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 mining aquí, mining no lo veo, qué pena pero porque se acaba de oír el ruido que hacía cuando iba el reloj rápido parece que ha cambiado la velocidad aquí también hay uranium me acabo de enterar es que no se ve es que no se ve pues ahí está uranium eso seguramente que lo podemos vender y aquí está el jade que en otro episodio mencioné ¿os acordáis? es como una piedra verde esto lo podemos desmontar esto lo podemos desmontar para luego hacer máquinas una vez que hayamos estudiado le voy a decir ahora mismo que va a tener que cambiar prioridades va a tener que cambiar prioridades ahora mismo así construct y researchar estudiar va a ser lo más importante ahora ¿qué te pasa? claro que encima tiene mala leche porque hay como un psychic drone ahora mismo pero bueno a ver como está Jo qué lista de cosas podemos hacerle una cama también tenemos bastante material para hacerle una cama yo creo vamos a mirar structure furniture una cama ¿dónde está la cama? aquí no esto no es la cama es que todavía no tenemos las camas voy a dejarle research un poco vale y para esto voy a dejar pasar un poco el tiempo mientras que no hace nada porque es un poco aburrido y buenísimos días señores y señoras se acaba de despertar y lo primero que hace es ponerse a estudiar mientras que se está muriendo de hambre entonces ¿sabes qué? le voy a hacer comer su primera su primer cadáver humano a ver si no le da aquí un pequeño de boost ¿ves? rock animalism 20 por fin a ver si le da un poco el apetito ay mierda joder se la ha comido entera ah no ahí está el cuerpo que susto pues se ha puesto enfermo ahora está le va a dar de arrea o algo bueno es que la primera vez ni siquiera es su primera vez porque aquí si miramos en el bio y miramos en el caníbal aquí dice navas a navas le enseñaron que comerse cuerpos humanos es incorrecto y terrible pero una vez hace mucho tiempo lo probó y le gustó me gusta ese texto y entonces por eso hoy aquí ha sido el episodio 6 donde se come su primer cadáver y ya estoy un poco hasta las narices de verdad a ver si no pasa algo porque aquí miramos una vez el history y ya vamos jugando unos días ¿no? no muchos 15 días no lo sé no lo sé ah no 13 días 13 días han pasado desde que hemos llegado pues 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 si me preguntáis a mí no ha pasado absolutamente nada oh oh ah vale que susto solo pasa esto ¿ves? no nos viene ningún mensaje no nos vienen a atacar es que estamos a lo mejor muy lejos de gente que nos viene a atacar es que no lo entiendo señores animal migration ¿dónde están? aquí hay un montón de hay un montón de ardillas pero eso es que no tengo no creo que tengo armas yo para para meterme con ellos hablando de armas voy a mirar a ver qué cuesta hacer un arco ¿yo puedo hacer un arco? pues sí puedo hacerlo voy a mirar a ver cuál hace no puedo mirar cuál hace más daño y tampoco creo que tengo ingredientes no creo que tengo necesito madera o lo puedo hacer también de creo que necesito madera para esto da igual es que además ahí también le pone que si no atacarán al menos que sean provocadas o sea que paso de provocarlas paso de provocarlas y además cada una tiene poca carne o sea que cuántas qué monas pues eso es aquí le he dicho que se ponga a researchar un poco y ahora ya está researchando un poco porque desde luego uy mierda mierda se ha puesto a vomitar estoy lleno de vómito ahora a su cuarto qué asco uncomfortable no le gusta su ropa eight corpse tiene mucha hambre bueno pues vas a tener que comer más venga de cena vulture qué pasa major break risk sí sí tú come aunque está enfermo porque comió qué asco espero que no se ponga malo demasiado malo save game voy a salvar el juego otra vez porque me da miedo muy bien mira qué hambre tiene qué hambrecita tiene ahí muy bien otra vez se ha envenenado vaya mierda ah mira y ha empezado de nuevo qué chulo se ha vuelto a envenenar o sea que el cuerpo ese no estaba demasiado rico ya sabemos chicos no os comáis los cuerpos de vuestros rivales anda mira algo interesante un meteorito ha caído hace no hace no mucho y mira aquí es oro ha caído oro del cielo qué bien también tenemos por aquí un gold ahí tenemos un gold ore y se me ha ocurrido ahora claro que no tengo más el acceso aquí es un poco una pesadez si quiero llegar allí ah vale este es el mensaje esto es una forma de acabar el juego si queremos mirar un segundo es que es una locura esto es una forma de acabar el juego es un ordenador que te manda unas coordinatas y os voy a enseñar exactamente dónde está os podéis fijar que es el otro polo o sea significa que está en el otro lado del mundo literally ahí vivo yo y ellos quieren que yo me vaya para allá están locos están locos señores pues mientras que dormía este acaba de caer un transport pot que yo creo que tiene alguien dentro y es alguien malo parece ser es alguien de a ver octaves de quién es de los malos que me odian pues mira qué mejor esta se está muriendo anyway o sea que lo que vamos a hacer es vamos a ir a por ella vamos a ir a por ella que lleva no lleva absolutamente nada ropa que no necesitamos bio es muy bien en disparar pero nada no tiene absolutamente nada la vamos a dejar morir y luego vamos a por ella así de claro no me juzguéis es así como son las cosas en el polo norte polo norte polo norte hostias 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 aquí hay muchos enemigos aquí hay muchos enemigos me digo yo a vosotros que acabo de oír a alguien entrar y este yo creo que está rompiendo esto o sea que tengo que poner ahí algo de metal enseguida ahora mismo ahora mismo granite wall no tengo voy a tener que poner metal ay qué miedo a ver estructura una de steel y por favor tú hazme el favor anda de hacerlo ahora mismo mira qué tío qué miedo vamos a tener que a lo mejor reinforce esto ves ya iba por el uff qué miedo pues pueden salir de aquí esto también peligroso peligroso madre mía qué peligroso bueno claro yo aquí estoy protegido pero uff uy por fin pasa algo por fin pasa algo pero claro uff madre mía qué mal rollo esperemos que bueno yo tengo que ir mirando siempre ¿verdad? voy a ir observando que no se vuelvan demasiado peligroso eran más o menos las tres de la tarde cuando caían cosas del cielo que estos tienen trocitos de construcción que vamos a poder usar en el futuro aquí hay más oro aquí hay más metal hay de todo en este mapa pero claro hay muchos bichos también y después de muchos días de estudios aquí podemos ver que por fin está acabando el research ay por fin madre mía y enseguida le voy a decir que haga el complex furniture que le va a tardar menos la mitad vamos pero por lo menos así podremos hacer camas camas que le hace falta que está de mal humor todo el día porque tiene eso pero ahora podremos construir el hand taylor bench que es el es donde puede hacer ropa entonces como ahí se habrán roto a lo mejor lo he hecho mal le queda ya muy poca yo creo que se nos ha fastidiado la oportunidad de hacer algo pero tal vez le voy a decir simplemente que está haciendo exactamente dónde está hacia dónde va le va a dar un patatús le va a dar un potatús porque no ha comido qué tonto es anda mira y aquí hay un trombos es verdad que ha venido la noticia antes de que hay hay este bicho me encantaría pues hacerme amigo de él pero a buenas horas entonces este a pesar de lo mal que está y no ha comido tampoco qué idiota es tan peligroso todo muy bien ahí se llevan un par de trocitos que nos vendrán bien para el futuro como ya ha mencionado antes es un nuevo día a las 5 de la mañana y Navas está ya despierto viendo observando la salida de sol le he dicho a Navas que me haga el favor anda mira aquí también cloud watching se va a ver las nubes está un poco pues de mal humor estos días es por eso le estoy dejando un poco hacer todo lo que quiere porque se ha portado bien ha hecho todo lo que necesitábamos etc entonces pero ahora ya le voy a decir que que me haga la puerta esta porque estamos sin defensas así tal y como es entonces él con poco esfuerzo hace la puerta y ahora ya tenemos así un tipo de acceso por ahí y él sigue como un buen como un buen chico haciendo el research para poder hacer una cama y yo creo que vamos a esperar hasta que lo haga porque le queda poco esto lo está haciendo rápido es justamente la mitad de esto esto tardó el doble de lo que va a tardar esto y entonces pues podemos esperar un poquillo y le quito esta mierda de camita que hay ahí y le ponemos ahí una cama rica y buena y cómoda y no sé qué hace el tío que no le apetece comer cuerpos muertos no sé qué le pasa no se lo quiero comer siempre se pasa se pasa con hambre el tío eso es eso es lo habéis visto bien yo creo que no le ha sentado muy bien el cuerpo pero bueno era su rival y hablando de rivales señores y señores aquí también tenemos otro tenemos aquí la cena la cena de los próximos días está ahí arriba solo hay que ir a por ella y mirando hablando de esto no había un bicho de estos aquí también este también seguramente que tiene mucha carne y está afuera tengo que ir a por él lo antes posible qué está haciendo este mira le vamos a dejar acabar el research aunque bueno va por la mitad va por la mitad más o menos un poco más de la mitad ya claro y bueno pues vamos a y con los últimos pasitos también consigue Navas researchar lo de las camas ha acabado por fin ya está bien no sé a dónde va qué hace dónde vas va a desconstruir el trozo de esto aunque sabes una cosa chico me gustaría casi más que vayas a que vayas a llevar este cuerpo y luego después de eso quiero que vayas a llevar este también pero dónde estás sí ahí está la línea ya yendo para allá y si voy aquí qué pasa hombre no quiere no quiere porque no quiere no sé por qué no quiere ah bueno claro porque si está llevando el insecto no puede llevar yo qué sé queda igual que lo haga eso ya está mientras que está pasando todo esto mientras que está llevando Navas al insecto ese gigante han caído más trozos han caído más trozos cerca de la base además estos están bastante más cerca que los otros tengo que mirar un poquito porque Navas está mal está mal de humor el pobrecito qué le pasa malnourished claro es que no come el tío quieto quieto ven aquí cómete el insecto eres un pesado tío por qué te tengo que dar yo de comer por qué no comes tú solo es un pesado mira ese se come eso se lo va a comer entero ahí está muy bien entonces ya se ha quitado eso muy bien que vaya a jugar un poquito y yo creo que señores y señoras oye hablando de una cosa mira voy a meterme ahora mismo en opciones y lo podéis ver vosotros ahora también y voy a ir al storyteller y voy a decir Savage lo quiero un poco más salvaje porque es que no hay nadie no hay nadie no viene nadie lo voy a dejar así ahora un rato y a partir del episodio 7 señores y señoras espero que sea un poco más pues eventuoso que haya un poco más de eventos es que no está pasando absolutamente nada menos paseos largos y por lo menos tenemos para comer que eso es importante vale y bueno con las imágenes de Navas yéndose a desconstruir estas cosas señores y señoras os digo adiós os pido las gracias por ver este vídeo y dejar algún comentario en la sección comentarios si tenéis algo que decir y pasaros por la página de Facebook donde siempre hay algún que otro link de vez en cuando con algún juego que están regalando por ahí con eso dicho señores y señoras como siempre hasta la próxima hasta la próxima